... Hola Saúl, de nuevo. Hola, buenos días. Bueno, y hace unos programas hablábamos del problema de la avispa asiática en nuestra provincia, ¿no? En cuanto llega la primavera empieza a florecer todo el campo, pero también empieza la avispa volutinada a hacer de las suyas, ¿no? Correcto. Durante el invierno pues hiberna, ¿vale? Y cuando llega el buen tiempo, pues volutinamente, dependiendo de la zona y de las condiciones climatológicas, pues empiezan a salir de su estado de letargo. Y empiezan a hacer unos nidos primarios, ¿vale? Que muy habitualmente suelen estar en entornos humanos, ¿vale? En niñeras, pequeños garajes, como vamos aquí ahora, tejados, que bueno, pueden ponerse prácticamente en cualquier sitio. ¿Cómo una persona puede distinguir cómo es un nido de abeja, avispa o de avispa volutina? Sobre todo, con abeja no suele tener problemas, porque suelen estar en lugares cerrados, en juegos de los árboles o en agujeros en las paredes. Pero los nidos de avispa común o avispón europeo, cuando son pequeñitos, sí que puedes diferenciarlos. Nosotros cuando damos la formación y damos charlas, ni chiquelas, intentamos porque son muy similares. ¿De qué materia lo hace? Lo hacen con celulosa, es una especie de papel, más que en el papel lo hacen con la saliva y van formando el nido. Son unas alfareras impresionantes las avispas asiáticas, ¿no? Ahora, habéis deslocalizado uno, ¿cómo la gente se pone en contacto con vosotros? Porque hay que decir, repetimos, que no hay que quitarlo a escobazos, hay que llamar a los profesionales, porque es muy peligroso, ¿no? Sí, y además, bueno, en Castilla y León, en concreto, no sería el teléfono de aviso leidonio, el 112, ¿vale? Excepto que sea algo muy grave, es decir, ostras, acabo de llegar de mi casa el fin de semana y tengo un nido enorme de velutinas en la puerta, en circunstancias normales se llamará el 012. ¿012? Llamas al 012, aquí en Castilla y León, ¿vale? Y ellos lo gestionan, porque si no se colapsarían las líneas del 112. Ahora, ¿os han llamado? Cuéntame el proceso hasta que estáis aquí, ¿no? Pues en condiciones normales, lo que os he comentado, intentaríamos retirar ese ejemplo de adulto, ¿vale? Sin eliminar el nido, porque luego otra reina que voy a salir va probablemente a utilizar el mismo nido para seguir su desarrollo. Entonces, pues bueno, tendríamos, digamos, localizado, ¿vale? Un lugar donde probablemente pueda haber una velutina, incluso si es un lugar, una vivienda donde está el paisano, le podemos decir, oye, vete de vez en cuando, mira a ver si ves otra velutina, entonces, pues podemos eliminar más. Ahora mismo, ¿la habéis visto? Lleváis aquí un rato vigilando el nido porque no sabéis si está dentro o fuera, ¿no? Sí, tenemos que esperar un poquito y cuando nos cercioramos de que la avispa reina, bueno, la avispa está en el interior, procedemos a retirar el nido. Ahora mismo, pues la reina va a estar siempre y luego, pues en función del tamaño del nido y su estado de desarrollo, pues puede tener varias obreras, que en este primer momento de su ciclo biológico son pequeñitas. Hay diferencias. Luego ya cuando crecen más, las reinas y las obreras tienen un tamaño prácticamente igual. Ella entra y sale a por comida. Exactamente. Ellas lo que hacen es cazar insectos, generalmente abejas por la facilidad que tienen, y bueno, al final ellas no son capaces, su aparato digestivo no procesa la proteína. Bueno, lo que hace es triturarla, digamos, y se la da de comer a sus larvas. Las larvas las procesan, ¿vale? Y rigurgitan una sustancia muy rica en aminoácidos. Y es con lo que las adispas adultas se alimentan, se llama trofalaxia. Cuando quitáis un nido, la larva sigue viva durante varios días, ¿no? Y se ve como rasca el... Correcto, cuando tienen hambre. Entonces rasca y muchas veces, incluso el dueño, Jokin, la primera vez que oíó un nido en este, o sea, que localizó un nido en este garaje fue porque oía ruidos y mirando de dónde salía ruido lo... ¿Tanto ruido puede hacer un...? Sí, y eran pequeñitos. El primero que quitamos sí que tenía 8 o 10 obreras ya, eran pequeñitas. Era un poquito más desarrollado, no mucho más que este, ¿eh? Pues nada, ahora vamos a ver cómo se quita, pero explícanoslo. ¿Cómo se quita este nido? Bueno, este nido en concreto lo que vamos a hacer es con un tarro, ¿vale? Vamos a ponerlo desde la parte inferior, ¿vale? Pegamos un corte rápido, moviéndolo con el tarro, depende del tamaño, o cuando quede el interior, pues cerramos con rapidez. Lo vamos a hacer así, pues porque mañana tenemos que dar un curso en Salamanca, en la Escuela de Bomberos de Castilla y León, y vamos a intentar llevar a los chavales nuevos, de nuevo ingreso, pues una glutina viva y que vean realmente cómo es este insecto, porque luego cuando está muerto no es de las mismas características. Le cortaremos un ala, por si acaso hay algún problema, para evitar... ¿Y si no tuvieses mañana ese congreso en Salamanca? Pues hay diferentes formas, por ejemplo, cogeríamos una simple botella de agua, ¿vale? Cortaríamos la parte de arriba, echaríamos un poquito de insecticida en el interior, lo colocas por debajo, y cuando la avispa sale, se va a encontrar con el insecticida, entonces directamente mueres, te la llevas y ya está. Pues nada, vamos a ver también cómo hacéis trampas para coger estas, la avispa asiática. Luego nuestro compañero nos lo explicará. Pues vamos a por ello. Roberto, acabamos de quitar un nido de avispón asiático que tienes ahora en la mano, pero ahora queremos saber, claro, lo hemos visto porque estaba en una casa, pero hay veces en las que vosotros ponéis trampas para poder cazar a ese avispón, ¿no?, y que no haga tanto daño a nuestro ecosistema y a nuestras abejas. Correcto. Bueno, la parte preventiva, que es la más importante en el control de las especies exóticas invasoras, antes de que lleguen a hacer este nido, las avispas exépticas van a salir de hibernación a primeros de primavera. Entonces lo que hacemos es preparar... Un botellón. Eso es, un botellón para que vengan a nuestras fiestas. Entonces... Yo creo que tiene mucho que ver el azúcar. Eso, les gustan las sustancias azucaradas. Entonces tendríamos justo cuando salen de hibernación, han estado escondidas en invierno, se despiertan, salen, antes de que hagan el nido que acabamos de retirar, podríamos hacer dos cosas. O bien poner una trampa comercial, con un atrayente comercial, que es una sustancia azucarada, estos polvos se diluyen en agua, lo ponemos en la trampa y esperamos a que caigan. Eso también sirve para la avispa normal. Caerían todo tipo de avispas. Me gusta que me hagas esa pregunta, porque aquí, si ves el botellón del que hablábamos, es lo importante, meter bebidas alcohólicas, porque las abejas nunca van a entrar a ese tipo de atrayente. Ah, mira. Entonces, si solamente pusiésemos un zumo de arándanos, o agua con miel diluida, o algún otro tipo de atrayente dulce, podrían entrar también abejas. Sería contraproducente, entonces estas trampas no serían selectivas. Entonces nosotros por eso le añadimos o bien vino blanco, cerveza negra, incluso se puede meter algún tipo de orujo, y va a ser repelente para las abejas. Qué cosa más curiosa, ¿no? Y cuánta investigación habrá habido para descubrir esto, ¿no? Sí, bueno, la captura de avispas, como este tipo de trampas, se vienen usando ya desde hace muchísimos años por las molestias que generan. Entonces, ¿hay comparación entre la avispa, la abeja, el avispón? Correcto. Esto es una parte muy importante. Aquí, como podéis ver, este es el avispón asiático que acabamos de capturar. Que ahora, bueno, está dentro. Está dentro, sí. Tendríamos una avispa común y una abeja común. Como podéis comprobar aquí, que tiene el mismo tamaño, es el avispón europeo, o vespa crabro. Este a día de hoy es el mayor enemigo natural de la avispa asiática. Por ello es importante, cuando se localizan nidos, no quitarlos, como antes hemos dicho, de un escobazo. ¿Por qué? Porque el mismo nido de vespa crabro tendría el mismo tamaño, el mismo color. Entonces, si nosotros pensamos que es vespa crabro, o no lo sabemos reconocer que es el avispón europeo, lo confundimos con la vespa velutina y lo golpeamos con una escoba o lo destruimos, estamos eliminando, estamos matando al mayor enemigo natural de la avispa asiática. Otra vez, contraproducente. Correcto. ¿Por qué es el mayor enemigo natural? Porque hacen una competencia intraspecífica, es decir, entre ellas compiten por alimento y por refugio. Entonces, es muy importante saber diferenciarlas y una vez que ya hemos verificado que el nido es de avispa asiática, lo retiramos. Si el nido es de avispón europeo, que es completamente igual, y alguien lo desconoce y lo quita, sería contraproducente. Roberto, también hemos visto a mucha gente decir, voy a hacer yo un nido en un pinar, por si acaso. Esto también es contraproducente. Sí, poner las trampas en un pinar, en una zona que no sea habitual para las avispas asiáticas, al final, como la trampa que voy a hacer luego o las trampas comerciales que colocamos, si se ponen en sitios donde no van a caer avispas asiáticas, van a caer otro tipo de insectos polinizadores, que son beneficiosos para nuestro ecosistema. Y aparte, luego la gente coloca las trampas, pero luego no las quita. Entonces, es importante que la colocación de trampas tiene que ser, previamente hay que pedir un permiso a la Junta de Castilla y León, posteriormente, una vez que nos lo han dado, colocaremos la trampa, si se aprueba y se colocará, o sea, la Junta de Castilla y León siempre nos van a probar si es un sitio donde se pueden quitar, o sea, en cualquier, siempre va a ser en una ribera de un río, máximo 300 metros de ese río, y que haya una fuente de alimento, como puede ser un colmenar. Y luego hacer un seguimiento. Y luego hacer un seguimiento. En el momento que ya vemos que no están cayendo avispas asiáticas reinas, esas trampas se tienen que retirar. Es muy importante, porque si no, seguirán cayendo insectos polinizadores. Pues Roberto, vamos a ver ahora, ahí tienes un panal, ¿también se llama panal el de la avispa asiática? No, sería un nido. Un nido. Hablaríamos de un nido. Eso es tremendo, de mente grande. Sí, estas son piezas de un nido retirado el año pasado. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se hace una de esas trampas, pero también te invitamos a que dentro de unas semanas o algún mes vamos a intentar recoger nidos a 30 metros de altura y con drones. Correcto. Para ver esa espectacularidad, ¿no? Desgraciadamente seguro que aparece alguno. Pues nada, muchísimas gracias por este seguimiento que os estamos haciendo. Y nada, vamos a descubrir ahora cómo hacer un nido contra la avispa asiática. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.